El lucero de la noche Que riñe con luz divina Se parecen a tus ojos Que con su dulce mirada Es la guía que ilumina El sendero de mi vida Y vida que está esperando La dicha y felicidad Si mi canto llega a ti Es que le estoy cantando a tus ojos Aquellos que me cautivaron Y llenan de dicha mi fiel corazón Si mi canto llega a ti Es que le estoy cantando a tus ojos Aquellos que me cautivaron Y llenan de dicha mi fiel corazón El lucero de la noche Que riñe con luz divina Se parecen a tus ojos Que con su dulce mirada Es la guía que ilumina El sendero de mi vida Mi vida que está esperando La dicha y felicidad 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 El lucero de la noche